Baja a la velocidad, no puedes manejar así con esta lluvia. No, Estefanía. Quiero llegar al pueblo cuanto antes. Nadie va a impedir que Carmín y yo estemos juntos. No puedes perder la cabeza de esta manera, esto es una locura. Ya te dije que estoy decidido todo. ¡No! ¿Qué no te dije? ¡Cuidado! ¡Virgen Santísima! ¡Ay, Dios Santo! Tenía... tenía que detenerlos. No se preocupe, yo voy a conseguir ayuda.